Bienvenidos a Descubriendo la electricidad artificial. Hoy vamos a ver la terciava parte de redes bayesianas. En la diferencia exacta con redes bayesianas, bueno, ahí veíamos que había dos técnicas, la numeración y la eliminación de variables. Estuvimos viendo la numeración y dijimos que, bueno, tenía una serie de problemas. Para mejorarlo, para que no tuviéramos esos problemas, sobre todo de complejidad exponencial, básicamente, de tiempo y de espacio, pues empezamos a definir una nueva técnica que era la eliminación de variables. La eliminación de variables, lo que primero tuvimos que definir, son una serie de factores. ¿Qué eran los factores? ¿Recordad los vídeos anteriores? Pues era, simplemente, íbamos guardando, por un lado, las probabilidades que teníamos, y por otro lado, íbamos guardando las multiplicaciones o los cálculos en el momento dado que hacíamos de esas probabilidades. Los guardamos en una tabla, por así decirlo, para hacer programación dinámica, es decir, recuperarnos de ahí cuando hiciera falta. De esa forma, evitábamos otro problema que tenía la numeración, que era el de que se repetían las multiplicaciones, ¿no?, entre probabilidades. Bien, entonces, ahora que tenemos definido los factores y los tipos de factores, pues vamos a definir lo que son las multiplicaciones entre factores, que se llama multiplicación punto a punto. Cuando multiplicamos dos factores, obtenemos un nuevo factor cuyas variables son la unión de las variables. Aquí he puesto un ejemplo bastante, bueno, exagerado, pero para que se vea, ¿de acuerdo?, en el que tenemos un factor 1 y un factor 2, ¿vale?, y obtenemos un nuevo factor. Vemos que el factor 1 tiene una serie de variables, desde x1 hasta xy, y desde y1 hasta yj, ¿de acuerdo?, y que el factor 2 tiene otra serie de variables definidas, desde y1 hasta yj, y de z1 a zk. ¿Qué ocurre? Hay variables que son únicas en cada dos factores, las x son únicas y las z son únicas dentro del factor 2, pero las y, pues, son el mismo tipo de variables, entonces coinciden en uno y en otro. ¿Qué es lo que se va a hacer? Pues como os digo aquí, hay que hacer la unión de las variables, es decir, hay que traer todas las variables, el de aquí y de aquí, aquí, pero sin repetir, ¿de acuerdo? Entonces pasamos todas las x, pasamos todas las zetas, y las y, pues, pasamos solamente un, por así decirlo, o sea, no lo repetimos, lo ponemos de y1 hasta yj, y luego otra vez de y1 hasta yj, ¿vale?, que es la unión, tienen que ser únicas, ¿de acuerdo? Luego, lo que tenemos que hacer es, ¿qué hacemos?, eso en cuanto a las variables, ¿qué hacemos con los elementos?, ¿qué hacemos?, porque es un definitivo de los factores, recordad que son matrices de probabilidades, es decir, van a dar un valor a cada una de estas variables, y eso va a obtener una probabilidad, y aquí vamos a tener un valor de cada una de estas y va a obtener una probabilidad. Bien, pues lo que tenemos que hacer es multiplicarlos, es decir, vamos a coger cada uno de estos factores, ¿vale?, vamos a multiplicarlos por cada uno de estos, dependiendo de qué, pues aquí vamos a poner un valor para cada uno de estos, ¿vale?, para cada x ponemos un valor, para cada y ponemos un valor, para cada z ponemos un valor, y entonces cogemos los elementos que coincidan con estos valores de aquí, que estarán aquí, cogemos su valor, y los multiplicamos por los elementos que estén aquí, es decir, que están en el factor 2. Ahora vamos a ver un ejemplo y creo que va a quedar más claro, pero básicamente que sepáis que cuando multiplicamos punto a punto factores, lo que tenemos que hacer es hacer la unión de variables y multiplicar las probabilidades de aquí con las probabilidades de aquí, ¿de acuerdo? Con un ejemplo seguro que se entiende mucho mejor, ¿de acuerdo? Así que vamos a definir dos factores, el factor 1 y el factor 2. El factor 1 está definido sobre las variables A y B, y el factor 2 está sobre las variables B y C, ¿de acuerdo? Recordad que los factores podían ser que fuesen asociados a una probabilidad conjunta, o a una probabilidad condicional, o lo que sea, ¿de acuerdo? Pero básicamente, entre comillas, nos da igual, ¿por qué? Porque lo que nos interesa luego, bueno, son sus valores, su matriz de probabilidades, y vamos a operar con ellos y da igual si es de un tipo o de otro en principio, ¿de acuerdo? Entonces, como veis, hay variables que son únicas de cada factor, la A es única en F1 y la C es única en F2, pero luego hay variables que son comunes en ambas dos, la B, por ejemplo, ¿vale? La variable B está en 1 y en 2. Bien, si queremos multiplicarla, lo primero que tenemos que hacer es, bueno, pues, coger sus variables y hacer la unión. En este caso, la unión de A y B y B y C es A, B y C, ¿de acuerdo? Por eso está aquí así, ¿de acuerdo? A, B y C. Bien, ¿cuál es el siguiente paso? Hemos dicho, tenemos que multiplicar sus elementos, ¿bien? Bueno, ahora lo que tenemos que hacer son las matrices, aquí tenemos las dos matrices, ¿vale? Para cada uno de los valores de A y B tenemos los diferentes valores, verdadero y falso, y con B y C, tres cuartos de lo mismo, ¿no? Es decir, verdadero y falso. Bien, pues tenemos que crear una nueva, o sea, de esta unión, ¿vale? A, B y C, pues de A y B y C definimos los diferentes valores que pueden tener, ¿vale? La combinación de elementos. Una vez que tenemos esto, pues tenemos que hacer las multiplicaciones acorde a sus valores, es decir, si aquí tenemos A y B que tenga el valor T y T, ¿vale? Pues el valor T y T está aquí, es 0,3, 0,3, ¿de acuerdo? Y el valor B y C, ¿vale? B y C, T y T, pues T y T, pues es 0,2. Entonces es 0,3 por 0,2, 0,06. Ese es el valor que va a tener, pues el primer elemento de esta matriz. ¿Qué ocurre? Imaginaos que cogemos aquí A y B, pues serían F y T, ¿vale? Eso es 0,9. Pues A y B, F y T serían 0,9. De hecho aquí está F y T, F y T, pues 0,9 y 0,9. Pero en cambio luego en B y C, pues aquí es T, ¿de acuerdo? Entonces T, T, aquí se corresponde, hemos dicho, con 0,2. Entonces aquí tenemos 0,2, ¿de acuerdo? 0,9 por 0,2, 0,18. Y aquí tendríamos, perdón, T y F. Y es esto de aquí, T y F es 0,8. Entonces 0,9 por 0,8, 0,72. Si os dais cuenta, aquí estas dos suman 1 y estas dos suman 1. Y aquí estas dos suman 1 y estas dos suman 1. Eso nos da una pista de que estos deben ser factores de probabilidades condicionales. Porque acordaros que si fueran probabilidades conjuntas, todas estas sumarían una y todas estas sumarían una. En cambio cuando tenemos probabilidades condicionales, pues lo más probable es que esto sea una familia de factores del tipo familia de condicionales. En las cuales, bueno, pues tenemos aquí uno de ellos y otro de ellos, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre? Este sería mejor para el valor imaginal, para el valor T, y este para el valor F, y este para el valor T, y este para el valor F de A y de B, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre? Bueno, eso es simplemente para que veáis que en un momento dado, viendo la tabla de matrices, se puede saber de qué tipo es. Aquí tiene que pasar exactamente lo mismo. Es decir, si nosotros en un momento dado sumamos todas estas de aquí, tienen que sumar una. Y si sumamos todas estas de aquí, tienen que sumar una, ¿de acuerdo? En principio, si no me equivoco con los cálculos, debe ser así. Bien, ¿qué ocurre? En un momento dado, si os dais cuenta, tenemos un problema, entre comillas, exponencial. Es decir, claro está, aquí según vamos sumando, vamos metiendo más variables, y según aquí tenga más variables, y aquí tenga más variables, pues esta tabla de aquí va a crecer bastante más, ¿de acuerdo? Estas tablas tienen 4, estas tienen 4, y en cambio aquí tienen 8 directos, ¿de acuerdo? Ese es un problema que vamos a ver en la siguiente diapositiva. Bueno, como veis, calcular multiplicaciones de factores no es demasiado complicado. Simplemente deciros que en muchos sitios, incluso en la documentación en inglés, pues en vez de decir multiplicación punto a punto, pues suelen decir uniones, ¿de acuerdo? Esta es la unión entre este factor y este factor, ¿de acuerdo? En inglés, join. Entonces, yo muchas veces, cuando pase el tiempo voy a empezar a utilizar ese mismo nombre, porque es mucho más corto que decir multiplicación punto a punto, ¿de acuerdo? Entonces, ya lo veremos, pero bueno, simplemente os adelanto eso. ¿Qué pasa? Complejidad. Bueno, pues con variables binarias, y lo que estamos trabajando, porque el caso más sencillo es que sean variables binarias, es el que menos variables tiene, ¿vale? Solo 2. Pues el primer factor tiene 2 elevado a i más j, lo hemos visto antes, ¿vale? ¿Qué significa i y qué significa j? Pues acordaros de lo primero que hemos visto, que en un momento dado teníamos si las variables que son propias son las i y las variables que son comunes son las j, pues realmente tenemos 2 elevado a i más j. En el caso anterior, variables propias eran las a, solo una, las variables comunes eran las a, que eran las b, pues solo más que una son 2, entonces 2 elevado a 2 son 4 valores, ¿de acuerdo? Con la otra tabla pasaba lo mismo, las variables propias eran las c, que era solo una, y las variables comunes eran una también, que es la b, 1 más 1 son 2, entonces 2 elevado a 2 son 4 elementos, ¿de acuerdo? Entonces, si eso es el primer elemento y en el segundo elemento, pues como he dicho, lo mismo, es decir, las j serían las comunes y la k serían las propias elementos, entonces el factor resultante tiene 2 elevado a i más j más k elementos, es decir, si teníamos 2 aquí en el primer elemento y 2 aquí en el segundo, pues 2 más 2 son 4, ¿vale? Y por eso tendríamos 2 elevado a 4, que son 8 elementos en la unión, ¿de acuerdo? De las dos, de los dos factores, ¿de acuerdo? De la multiplicación punto a punto de los dos factores. ¿Qué ocurre? Pues que tenemos una complejidad exponencial, ¿de acuerdo? Es decir, tanto en tiempo además como en espacio, porque claro, como habéis visto, para calcular todos esos valores, pues tenemos que, bueno, pues recorrer uno por uno, y entonces vamos a ocupar, pues en este caso, mínimo el doble de tiempo. Y en espacio también, porque hemos visto que la tabla ocupa mucho más que las pequeñas tablas, por así decirlo, de los factores iniciales. Entonces, ese es uno de los problemas que más vamos a tener que estar atentos, porque en cuanto hacemos multiplicaciones, pues es cuando, bueno, pues se nos vuelve aquello inmanejable. De hecho, uno de los problemas que tenía la numeración, recordad, era este. Es decir, aquí hemos visto, aunque con datos muy, bueno, muy simples, que, bueno, pues el problema de la explosión combinacional es muy grande. Si nosotros seguimos multiplicando factores, pues lo que va a pasar es que la tabla se va haciendo cada vez más grande, cada vez más grande, cada vez más grande, ¿no? Es decir, un crecimiento exponencial. Como en la numeración, primero hacíamos todas las multiplicaciones y luego ya hacíamos las sumas, que en definitiva las sumas es lo que nos va a permitir reducir, ¿vale? Pues tenemos un problema, porque claro, aquellos se nos llevaban unos tamaños grandiosos y encima repetíamos cálculos, por lo que aquello, bueno, pues es totalmente ineficiente, ¿de acuerdo? Bien, de momento lo vamos a dejar aquí. Como habéis visto, bueno, pues las multiplicaciones de factores tampoco son tan complicadas. Lo que hay que tener en cuenta, como digo, aunque lo veremos más adelante, es que todo esto que estamos planteando es para ir preparando, bueno, pues el algoritmo en sí de la eliminación de variables, que como digo es muy parecido y se basa en la denominación, pero hay que tener en cuenta que, bueno, pues que lo que se intenta siempre es mejorar el rendimiento, estamos intentando mejorar el rendimiento. Para que se entienda todo mejor, pues voy por acá a poco. Primero, bueno, pues se ha hablado de los factores, que en definitiva, recordad que los factores son probabilidades que vamos guardando en una tabla para reutilizarlas. Eso significa que las probabilidades iniciales, ¿vale? Ya veremos ejemplos, pero las probabilidades iniciales se guardan, ¿vale? Y luego, según vamos haciendo cálculo de factores, también se van guardando, ¿de acuerdo? Cuando lo necesitemos, pues vamos a poder reutilizarlos. Eso por un lado. Y por otro lado, pues lo que estamos haciendo es definir una serie de operaciones que nos van a permitir, pues, bueno, pues mejorar mucho el rendimiento, sobre todo a la hora de ejecutarlo, ¿vale? Y, bueno, en el espacio también, pero sobre todo a la hora de ejecutarlo. ¿Qué ocurre? Hoy hemos visto la primera operación, que es la unión, el join. La multiplicación punto a punto. Si entendemos bien cómo funciona la multiplicación punto a punto, bueno, pues ya tenemos la mitad hecho. Porque lo siguiente es la suma, que la suma también es realmente, bueno, yo pienso que es más sencilla de hacer. ¿Qué nos va a permitir hacer esto? Bueno, pues haciendo primero una multiplicación y luego una suma, lo que nos va a permitir, ya veréis, es eliminar una variable. Ahí el nombre de eliminación de variables. Vamos eliminando variable por variable. De hecho, realmente, lo que vamos a hacer es, nosotros tenemos unas preguntas, que son un subconjunto de las variables ocultas, tenemos unas evidencias, entonces, si nosotros excluimos las variables de las evidencias, porque ya tenemos valores sobre ellos, y excluimos las variables de las preguntas, nos van a quedar unas variables ocultas. Pues lo que tenemos que ir haciendo es eliminando cada una de esas variables ocultas, ¿vale? Y, al final, pues, obtendremos un factor o un conjunto de factores con los que podemos calcular esa probabilidad que estamos buscando, la probabilidad pregunta, ¿de acuerdo? Así que, bueno, eso lo vamos a ver en el siguiente vídeo, es en la suma, ¿vale? Para que os quede claro. Ya sabéis, me gusta que participéis, que colaboréis, si tenéis, bueno, si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, le deje a hacer me gusta, que siempre ayuda, siempre anima. Bueno, recordad que os suscribíos al canal, pues estoy publicando tres vídeos a la semana, lunes, miércoles y viernes. Ya estoy intentando cada vez reducir un poquito más los vídeos para que no ocupen demasiado espacio. Aparte, bueno, claro, en el verano y demás tengo menos tiempo, por así decirlo, y, bueno, no quiero dejar de publicar, así que, por lo menos, porque los vídeos son muy cortitos, pero, bueno, así de esa forma vamos a avanzar, ¿de acuerdo? Bueno, pues, si tenéis cualquier comentario, cualquier duda, cualquier pregunta, si me equivocan algo, cualquier crítica, me lo dejáis en los comentarios y yo os contesto en cuanto pueda, ¿de acuerdo? Y poco más, ya sabéis, lo que siempre digo, ¡hasta pronto!